tiro la pelota unos señores de aquí de la troca pensando que eso ya que el whisky entonces la pelota y se queda así va y me dice y me dice yo hace años y venían hablando de acá y me dice algo malita como estaba más antes de esto estaba ahorita está mejor como estable y medio pero y me dice a mí va y me dice son mente lo que han hecho esto me dijo porque la verdad que qué bonito está aquí me yo vení bien hace años me dijo pero nada que ver medio pero aquí le han puesto mente y la señora se se tomó fotos y quizás años tenía de no venir por aquí pero dice que si tienen bonito de ello si quiere voy a meterse la troca ahí para abajo le digo es cierto pues me decíle y hay unas piscinas por ahí le dije ah me dice cuela me dijo así nos preguntaron los de las clases de manejo también que dice que cuando fue la Nayeli y que le dio clases a ella que la Nayeli lo trajo aquí y que la presa que si todavía se podía llegar que si no cobraba y no sé hombre vaya vaya y que sí que desde entonces no viene que no sé qué que antes era diferente en los vídeos lo ha visto y no es que es que juegas tres años tres años no tanto tres años atrás juegas que esto era otra cosa si esto lo han hecho así me dice porque yo nunca había visto así es verdad que para alguien que no conozca para que nunca ha visto un vídeo y todo y venga entrando en el servicio venga para acá y de repente se mete esta calle o en este callejón y de repente entre así ya que terminan las casas y abre los ojos es que como otro mundo es otro mundo la primera vez por el año pasado por todo esto seco seco si si ya está seco para ese tiempo seco 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 y cuando llegamos aquí yo pero me sacaste de aquí sacaste de árboles aquí está verde ¿qué pasa? si pero ahí se lo encontraste grande porque el yo lo veía en Google en Google Maps siempre lo veía si pero igual en Google Maps no está actualizado todavía pero ya se ve la diferencia ¿sabes lo que uno ve constantemente en los videos? en los videos también ya se lo espera se realiza una idea de cómo está es la verdad entra puede ser vivo y es totalmente diferente si pero usted así como lo ve de la cámara así como lo ve de la cámara ¿cómo lo ve ya en carne propia? es más es más por el hecho de que la cámara solamente te da un ángulo y un pedazo un grado de eso o sea aquí yo puedo aquí como estoy parado mirando puedo ver desde acá mi vista periferal está desde aquí hasta allá la cámara solamente me da un pedazo aquí solo si yo la giro la gente puede ver de lo contrario ¿no? entonces ¿cómo uno puede este pegar esos pedazos? porque es como un rompecabezas si no ha estado acá si es cierto es un rompecabezas un rompecabezas lo que ve a través de la cámara imagínese toda esa gente que no conoce a Kivan y viniera un día y les dijera como que que se siente así como dijo él pues se expresó de que que se siente ver en cámara y verlo en carne propia se le hacía más distante imagínese cuando esté esto ¿este qué va a hacer? ¿un de acero? campi ¿cómo le dicen? como los que están en los campi como así como si no pero como un un kioscote como un kioscote como un deck como un ¿cómo se llama? para haceros va a estar bonitos ah si si para sombrita para venir a comer para venir a hacer una carita asada de todo yo voy a venir seguido voy a entrar a mi familia ah si ah también para eso si ah telita ¿cómo vamos? bien ¿cómo vamos con los panes con pollo? ya le agarró hasta me empezó de más de más bueno tortilla o masa digo masa o pan francés de pan ah si también se puede también se puede ah no la u la u la u este empezando de donde cierto verdad ok vamos a empezar acá vamos a llegar con unas con unas 7 o 8 mesas llegamos para acá una sola línea vamos a cruzar por acá y luego otra línea por allá voy a marcar aquí algo que salchicha no 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 porque va a llevar a los vegetales usted va a hacer los vegetales juntos con el arroz o es de hacer los otros aparte los vegetales como los cebollos la zanahoria la cebolla el brócoli cada cosa separado y a la hora de echarlos eh chicos luego acá y luego acá y luego si queda todavía espacio y mesa hacemos una para niños ahí en ese espacio queda una una u pequeña para niños por las dudas no sabemos si va a haber mucha gente pero hay que estar preparado depende que tanta comida tengamos pero así va a haber bastante va yo siento que va a haber bastante comida a los ah quiero ver yo también hay que verlo porque tenemos 22 manteles disponibles los nuevos ni siquiera para acá y los verdes pongamos ahí si aquí vamos a poner rojos 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 o blancos y ahí van a ser los nuevos dorados rojos rojos si te quieres tela si te quieres tela ahorita no come la hermana la diana que me pican las manos como yo dije no pican dije yo ah verdad que me estaba ofendiendo mis jalapeños creo que cuanta mesa de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6, como 8 como 7 más o menos queda pues sí no queda bien el picante no queda ni picante ni tan tan un picante moderado normal ok ya me dijo algo bueno así bueno o el picante te lo probó si ya si ya tú voy ya ok yo no lo conoce ay mira tu camarada en vez de estar ayudándome algo hola amigo ¿ustedes son parejas? no entonces no sé por qué no no sé por qué no no sé por qué no siento digo como te dice si no hay mucho que hacer para mí necesitan ayuda bastante ay 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 como me duele aquí está rico el plátano nunca había probado así en gloria tal vez sí pero no sabía que se llamaba en gloria lo que me gusta ahorita es que así está más aseado con mantelito aunque sí es sucia pero está más aseado tengo ya este limpio ahí la cocina ya solo para llevarla para afuera papá sí ahí por el por el bufet ahí va a estar ah Saray como vamos no le eché mucho porfa porque hay una gente que no le gusta el sabor a pimienta y va a estar muy pesado ok entonces no hacer unos poquitos con pimienta y la mayoría se lo con sal ok ¿qué tanto plátano hiciste? 4 o 5 poquito estos son 5 platos 4 o 5 ¿qué tal agarraste los negros primero? yo creo que sí es que la Johanna me dio a ah porque había unos quemados del sol que había que eliminarlo ya ok entonces ciclin como vamos ya hay que ir viendo vaya a verla porque voy este es el tuyo hombre no el de la ves esto es ah esto es el almuerzo esto es ensalada de quien la diana lo hizo de codito quien lo hizo la otra vez no mucho están aquí no o sea está en la mesa pero falta todavía ponerle los manteles llevamos rojos los rojos pongo para el mujer sí a que de plancha la que está un poco con mujer ah pues esa después de la después de la de la mesa hay que llevarla para afuera hay que moverla para allá y allá se va a hacer esta es la de julio no es mía mira buena está pero también la masa está muy seca entonces más agua para que si tuviera más aguadita las de agua las pupusas estarían como que y no tanto está muy arrebatada al principio ella lo la muestra americana entonces este más un poquito más pero de buena está buena es que normal el problema es que esto como va a estar nomás bastante tiempo así se va a poner mucha ayuda entonces si tuviera no 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 un poquito más de agüita la masa ha visto que las pupuseras dejan bien agua la masa y en cambio estas mujeres están acostumbradas a tortear con masa bien dura es que yo no puedo echarla casi muy agua vamos pero si tan buena mexicana puedo probar no pensé que te fuera a quedar tan buena fíjate a ver que te está ayudando tu hija como no si ahorita ella es la que está cocinando prácticamente la romería que te enseñan a cocinar la romería que está haciendo todo porque el contrario si a mí me dijeron la romería la romería está haciendo el trabajo de la mexicana hasta sabe que me dieron mejor la romería que quede trabajando en vez de la mexicana cree que la lleva de mamá tóxica y a la hora de las horas vos mamá tóxica tóxica porque está pasmado y chistín también tengo la mía ok chicle es en serio chicle una vez romería me manda tirando arrimando no tirando una cosa es necesidad otra cosa